Carlos Alberto Gil Valencia, director del DAGRED. En caso de lluvia o tormenta eléctrica, es muy importante que tengamos en cuenta cosas como tenemos que disminuir la velocidad, puesto que los frenos no responden de la misma manera. Cuando el caso de lluvia es muy fuerte, entonces prender las luces del carro, prender las estacionarias del carro. Si en caso de tormenta la visibilidad ya es mínima, entonces tratemos de hacernos a la derecha con las luces estacionarias prendidas y detenido el vehículo. Evitemos los deprimidos, puesto que podríamos tener inundaciones y sobre todo en caso de inundación, que nosotros veamos o nos veamos involucrados en una inundación, llamar a la línea única de emergencia del 123 para que seamos atendidos. Y recordemos que la prevención es lo que nos va a salvar.